Bueno, y estoy con Claudio Mossuz, secretario de Industria de la provincia de Santa Fe, en este gran stand en Argentina, hoy la EFGAS. Bueno, felicitaciones porque acá hay un montón de pymes que han venido de Santa Fe, es una expo especial. Claudio, me gustaría aprovechar unos minutos para que hagas un balance de todo este trabajo que seguimos haciendo con las pymes, la industria y el sector, y también los parques. Bueno, a ver, hoy estamos, por lo menos en nuestra gestión, en la última feria del sector de Oilan Gas, de Petróleo y Gas. La provincia de Santa Fe tiene una mesa instituida con una participación muy grande, hay más de 180 industrias de nuestra provincia que participan en esta mesa. Hoy aquí tenemos en el stand la participación solamente de 14, pero bueno, en la feria hay casi 5 o más empresas de mucha envergadura de la provincia que, bueno, que tienen su propio stand. Para nosotros, acompañar al sector de fabricantes, de equipos, de servicios, que están abocados al sector de Oilan Gas es fundamental. No somos una provincia petrolera, pero sí, siempre lo decimos, tenemos mucho para dar dentro del sector. Fabricantes de diversos productos que pueden abastecer y sustituir importación con mucha calidad y creemos que, bueno, el estar apoyándolos una vez más, el sentir también que las industrias, bueno, reconocen este apoyo, la verdad que nos hace sentir muy bien. Y mirando al futuro, y siempre hay trabajo por hacer, ¿qué dirías que debería trabajarse, continuar, fortalecerse en la próxima región? Bueno, a ver, ojalá estas 180 sean más. Nuestro concepto siempre ha sido Nobel de Cluster. Cluster, a ver, no es por menospreciar, pero bueno, es un club, en definitiva, de empresas que ya están participando en el sector. Acá hablamos de una mesa donde están empresas que participan y empresas que tienen la potencialidad, tal vez, de participar, que, bueno, que pueden hacerlo, y eso es lo que impulsamos. O sea, que haya cada vez más empresas con potencialidad y con productos para el sector. Creo que este desafío, no solamente hoy en la gas, es minería. Muchas de las que están en este sector participan también en minería. Y, bueno, de alguna manera esto es de las industrias, es de las empresas, son ellas las que tienen que darle continuidad. El cambio de un signo político, de una gestión o de una administración no tiene que interrumpir esto, para nada. Y, ojalá, se entienda así, desde ya. Y seguir impulsando, no. Hace poquitos días, la semana pasada, logramos algo que supimos tener y lo habíamos perdido en pandemia, que es tener un vuelo Rosario-Neuquén. Lo volvimos a tener. Va a arrancar Aerolíneas con un vuelo, con una frecuencia de dos vuelos por semana, a partir del 7 de noviembre. Y, bueno, hay que sostenerlo. O sea, los industriales tienen que sostener ese vuelo para que pueda tener continuidad. Lo fundamental para lo que se viene en relación al gas y la minería, como decían. Última pregunta, en relación a los parques industriales, también han hecho un gran trabajo. Tienen el proyecto de ley, que ya lo habíamos hablado en Conexión Parques, sobre parques productivos. ¿En qué situación está ese proyecto de ley? ¿De qué estás orgulloso de haber elaborado en este tiempo? Bueno, a ver, hoy está presentado, depende ya de nuestra administración en que esto llegue a la legislatura. Esperemos que sea antes del fin de nuestro mandato. Y si no, bueno, es un proyecto que quedará para la gestión que viene y dependerá de ellos, bueno, si lo ven con la misma mirada que nosotros, de continuarlo, de impulsarlo. La provincia tiene ya 55 parques, pero tenemos 11 más en proceso de reconocimiento. Son 30% más de los que teníamos cuando iniciamos la gestión. Hay muchos más en un proceso de obtener la factibilidad. Un proceso bastante, no digo complejo, pero sí con mucha minuciosidad. Así que, a ver, no tenemos duda que es el proceso también a apoyar. No quiere decir que todas las localidades o municipios tengan que tener su parque industrial, pero bueno, sí todas tienen que tener su ordenamiento territorial y de ahí surgirá si es conveniente un parque o no. Así que, bueno, espero que la nueva gestión continúe con este trabajo. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Mucho éxito para ustedes y para todo lo que tiene que ver con esta firme que están hoy acá en este evento que termina mañana. Cuando estemos pasando hasta el revista, muchísimas gracias. Y por supuesto, siempre atenta a lo que pasa en esta fe. Gracias a vos por estar atenta también a nuestro trabajo. Muchas gracias.